Aitor Peruana no ha delitado esta noche con una exquisita comida, una delicatese, qué cosa más rica, qué comida del autor que es, es un artista. Y bueno, este dueto que han hecho también con Pacho, que acabamos de entrevistarlo, bueno, qué buena combinación. Bueno, primero felicitarte, enhorabuena. Muchas gracias. Buenas noches, qué fantástica noche. Bueno, la verdad que estamos contentos, al final ha venido más gente de lo que esperábamos, pero hemos podido reaccionar bien y contentos de la gente, de cómo nos está hablando y sobre todo de escuchar las sensaciones positivas que la gente nos está transmitiendo y la verdad que estamos muy contentos. La verdad que me he preguntado, yo tenía personas al lado que me decían, pero bueno, esto es un restaurante que lleva mucho tiempo y yo le decía, pues no, no lleva mucho tiempo, yo hace un año así que lo conozco, pero que bueno, es una villa que la habéis transformado también en cocina y también hacéis clase de cocina, ¿no? ¿Cómo es el enfoque que le vais a dar ahora y cómo se puede disfrutar de ella? Me gustaría que me explicaras también un poquito el concepto, ¿no? De lo que vais a crear a partir de ahora, que es el primer día, además que ha entrado el otoño y qué buena manera de celebrarlo. Con unas setitas de ahí, ¿eh? Vamos a ver, estudio gastronómico es un concepto que en Marbella no lo hay. Es un sitio que hemos montado para dar clases de cocina y a partir de las clases de cocina también damos cenas, cooking parties, clases de cocina para niños, pero bueno, la base de todo esto son las clases de cocina que damos. No solo nosotros, sino distintos profesionales en Marbella, todos muy conocidos, que también van a colaborar aquí de alguna forma o de otra. Entonces, no somos un restaurante. Aquí quien quiere venir a cenar, digo yo, tienen que llamar por teléfono y reservar. Y entonces ahí sí les atendemos. Normalmente solemos trabajar con grupos reducidos de 10 a 12 personas y aquí el que viene, viene, come solo, nadie le molesta, el cocinero, yo o quien sea, cocina delante de ellos todo, no hay trucos, no hay secretos, tenemos un sitio, creemos que está bien, tenemos una vajilla espectacular, un sitio que puede dar el pego, como digo yo, y sobre todo es un sitio muy personal. Aquí quien viene trata de tú a tú. Aquí no hay el cocinero que no se ve, no, aquí estás trabajando cara a cara delante de tus invitados y eso es lo más bonito que tiene Estudio Astronómico, ese contacto directo con la gente. Sí, es bonito, porque esta noche además he podido disfrutar de preguntas, que nos contesté y tal, como bueno, hemos comido cosas buenísimas, ¿no? Que si quieras hacer un repasito por ella y explicarla sin resumidamente, pues hazlo porque me ha encantado, de verdad, como lo has explicado. De verdad que te queda también el concepto y disfrutas con ello, ¿eh? Vamos a ver, pues ha sido un menú pensado, pensado porque Pancho es una persona muy exigente, Pancho es una persona que a nivel vinos, yo siempre digo, es una eminencia. Pancho es una persona que aparte de vinos, pues ha traído aquí algo, la coffee annan, es una persona que mueve muchísimo, entonces es una persona que a mí me impone muchísimo respeto. Entonces me decía, Aitor, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Yo le decía, pues mira, Pancho, vamos a hacer un foie, me dice, poténciame el toque cítrico, porque tengo un vino blanco moscato que le pega muy bien el toque ácido, no sé cuánto. Y, coño, Pancho, pues mira, entonces lo vamos a hacer con lima, perfecto. Luego hemos hecho, pues en el primer plato ha sido un foie, que hemos cocido a 63 grados con lima. De segundo plato hemos hecho un carpaccio de gambas, con unas huevas de trucha y un jugo de coral. Bien, en este caso, pues Pancho me pedía potencia, potencia, y la potencia no la da el jugo de coral y nos la da la gamba. Entonces ha sido un platazo. De tercero estaba la duda el pescado, ponemos pescado o no pescado. Al final hemos metido un pulpo con una salsa fuerte, bien grasosa, como es el queso de cabra, y luego unas verduritas bien estofaditas, bien rogadas, donde prevalecía el sabor del hongo. Entonces era un plato potente. Y para ese plato potente hemos probado el Freixenet, el Elysia, que es un vino que ha gustado mucho, un espumoso que ha gustado mucho, y también lo hemos combinado con un vino tinto. Entonces ha habido aquí, bueno, ha habido disparidad de opiniones. Hay gente que le ha gustado más el espumoso, más que el tinto. Bueno, son opiniones. Y para cuarto una carrillada que hemos hecho de estas cocinadas a baja temperatura, con una crema trufada muy sencilla, muy básica, como digo yo, una cocina honesta, donde el sabor de la carrillada en sí es potente, la trufa ya es súper aromática, y con los vinos que ha venido el dueño a la bodega de Ronda, pues con ese vino ha pegado de lujo. Entonces ha sido un menú bien pensado, bien construido, y sobre todo es un menú donde queríamos potenciar sabores. Y este concepto, porque habrá gente ahora que vea en la televisión o a través de internet, que tú sabes que es una ventana abierta al mundo entero, y que lo ve mucha gente, y si preguntan, bueno, yo quiero asistir, yo quiero participar, degustar estos platos, estos vinos, tan diferente, con explicación, ¿cómo lo va a poder hacer? ¿Se va a poder hacer esto una vez al mes, una vez a la semana? ¿Cuál va a ser el concepto de esta presentación que había hecho hoy? Vamos a ver, lo que son los cursos y todo eso que Estudios Gastronómicos organiza, toda la información está en la página web, que es estudiobastronomico.es. Los eventos con Pancho, que los hemos llamado dueto, porque es un dúo, es un dúo entre Pancho o The Wine Academy y Estudios Gastronómicos, se van a hacer aproximadamente cada 15 días. Entonces, toda esa información estará en la página web. ¿Y para reservar y todo también? Todo, todo en la página web, que ya hay un número de teléfono, se llama el número de teléfono, y gustosamente atendemos. Muy fantástico, de verdad, queremos felicitarlo una vez más. Gracias. Daros la enhorabuena a ti, a todo tu equipo, porque todo el mundo ha participado, y lo han hecho fenomenal, lo han hecho, de verdad, totalmente desconectar del trabajo, de los problemas, del mundo real, y trasladarlo a otro mundo, que es el mundo gastronómico, que es un mundo muy amplio, muy grande, y en el cual nos queda todavía mucho por aprender, y lo haremos siempre de manos de grandes profesionales, como eres tú, y también Pancho Campo. Muchísimas gracias a vosotros por venir.